La intoxicación que ha dejado a casi una decena de muertos y medio centenar de heridos en San José de Ushua, en la provincia de Paucar del Sarazar, en Ayacucho, es un enigma que las autoridades aún no han podido develar, pues ahora mismo todos los esfuerzos están concentrados en alivianar el malestar de las víctimas. Pero ¿cómo se habría desencadenado esa situación y en dónde? Todo habría comenzado el 2 de agosto, tras la muerte de una persona que presentó síntomas como convulsiones y expulsión de espuma por la boca, y quien falleció de más, en dicho distrito. Dos días después, murió un señor de nombre Sócrates Cucho, del mismo distrito ayacuchano, quien presentó los mismos síntomas de la primera víctima mortal. Así fue como en el entierro de Sócrates Cucho, que los afectados consumieron un plato de arroz con carne, para luego presentar los mismos síntomas de los fallecidos. Por ahora, la Fiscalía ya ha procedido a tomar muestras de la comida y bebidas repartidas en el entierro. Sin embargo, algunas versiones precisan que en el cementerio de la zona fueron desenterrados los muertos y que esos gases podrían ser los causantes del incidente. Otra de las hipótesis, la cual no descartan, es que se trataría de una intoxicación por alimentos infectados con pesticidas.